¿Te lo toques? ¿Te lo toques? ¿No quieres vos? Esta muy bonito tu pelo para que te lo cortes No, no te lo cortes Eh... ¿Qué? A ver vos ponemela a mi pues Es como de una señora que quiere traer pelo largo y negro A ver ahora aquí Aaaaaah ¿Ves lo que es? Ahora ella anda a ponerle a la huera A poner la mano que te ponga No, no se me mira nada A mí sí se me mira, Ñinguita Ahora sí, mira A la güera ahora